Cuando lo mandó la Ana, lo compró, ¿te acuerdas? Y llegó Juan, dejó el pan y se va a estar al barrio de los niños. ¡Ahorita, igual yo! ¿Pedro, Pedro? ¡No! ¿Qué pasa, Diego? ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama él? ¿Él? ¿Cómo se llama él? ¿Cuánto va a ser de ahora? Espera, déjalo, ¿qué? ¿Cómo se llama los nenes? ¿Los brindos? ¿Quién quiere, Tenojito? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Oye, que viene de porquita. ¿No se puede hacer humo? A ver, Juanito, ayúdenme, traíla. ¿Cómo te ha pasado la puerta? ¿Para acá? Claro. ¿Vamos? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás robando? ¿Estás robando? ¿Mete la mano ahí? ¿Allá está robando? ¿Qué va a ser? ¿Oye? ¿Vamos a ver una... ¿Qué va a ser? armor, gracias. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.